El gobierno radical y de financiamiento con la que espera recaudar 19 billones de pesos, habría IVA para algunos productos de la canasta familiar. Primer gran consenso en torno al acuerdo de paz. Comisión Primera aprobó nombramientos de 14 nuevos magistrados para la justicia especial. Investigarían delitos de integrantes de la fuerza pública durante el conflicto armado. Proyecto de ley plantea un tiempo máximo de seis meses para que autoridades resuelvan procesos para hacer justicia y restituir los derechos de los niños. Crítica situación viven los damnificados de la avalancha que destruyó 17 barrios de Mocoa hace año y medio. Aún esperan soluciones de vivienda y trabajo. Senadores de la Comisión Segunda del Senado se desplazaron a la población de Mocoa para escuchar a las víctimas y cómo van los avances de reconstrucción luego de la tragedia. Plenaria del Senado aprobó en segundo debate reforma política y electoral. Campañas políticas serían financiadas por el Estado y garantizaría la igualdad de género en las elecciones. Sufre uno mucho para trabajar aquí, para ganar, y uno lo platica y no ganar nada. Legisladores recorrieron los cultivos de caña en Boyacá y plantearon salidas a la crisis económica que les amenaza. Abel Antonio nos dejó, hay su herencia musical. Homenaje póstumo a Abel Antonio Villa en el Senado. El juglar, padre del acordeón, fue recordado por su nieto, hoy senador de la República. El gobierno nacional presentó el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria ante el Congreso de la República. La iniciativa de extender el impuesto al valor agregado a más productos de la canasta familiar abrió desde ya el debate en el Senado. El propósito es recaudar 19 billones de pesos y tapar el hueco fiscal que asciende a los 14 billones. El punto principal del proyecto será el de la reforma al IVA que se le aplicaría a algunos productos de la canasta básica familiar. Ana María Sandoval desde el Capitolio. Ana María. Pues Marcela y Carol han dicho los senadores que la ley de financiamiento tendrá una ardua discusión aquí en el Congreso de la República, que extender el IVA a productos básicos de la canasta familiar como el arroz, la carne, tendrá que ser muy justificado por el gobierno para que sea aprobado. El objetivo de la ley de financiamiento es subir el hueco fiscal del 2019. Se esperan se han recaudado 19 billones de pesos. Según lo propuesto, quienes ganen más de 4 millones 800 mil pesos pagarían más impuestos. También se propone bajar del 33 al 30 por ciento el impuesto de renta para las empresas y habría beneficios tributarios para quienes inviertan en el sector agropecuario. Hay que rescatar esa disminución de la carga impositiva al sector empresarial del país. El IVA bajaría del 19 al 18 por ciento en el 2019 y en el 2021 al 17 por ciento. También se propone extender el IVA al 80 por ciento de la canasta familiar, que darían exentos a riendos, salud y servicios públicos. Este tema, aseguran los senadores, tendría resistencia a ser aprobado. Va a afectar a la clase media, va a afectar a los trabajadores y a los más pobres del país. Pues imagínense un cartón de huevos, ya que vale 10 pesos, remitiendo el 1800 pesos más, si con eso la gente por lo menos puede hacer otra compra de otro producto. Me parece que es importante la propuesta de devolver el IVA a los ingresos, a los hogares de ingresos más bajos. Ahora bien, este trámite apenas comienza. Esto no es tan fácil. Esta reforma no sale como entra. Es lo único que le puedo anticipar. También ha dicho el gobierno que esta ley de financiamiento tendría una compensación para los más pobres, que cuatro millones de hogares con menos recursos recibirían mensualmente 53 mil pesos como compensación de los nuevos gravámenes a los productos de la canasta familiar. Eso es toda la información desde el Congreso de la República. Ana María, gracias. Y después de varios debates, la Comisión Primera del Senado llegó a un acuerdo en torno a la investigación y también judicialización de integrantes de la Fuerza Pública por delitos en el conflicto armado. No habría sala especial para ellos en la Justicia Especial para la Paz, pero sí se nombrarían 14 nuevos magistrados especializados en justicia penal militar. Arduo, airado, con ires y venires, a veces con desacuerdos aparentemente inamovibles, pero con encuentros esperanzadores. Así se desarrolló este prolongado primer debate, algo inédito en la reciente historia política del país. Nosotros aceptamos que no es una aprobación solamente en primer debate, sino un acuerdo político. Solo es el primer debate. Por tanto, la ingenuidad puede ser pensar que esto mismo esté al octavo debate. Pero yo voy a creer en su palabra, doctor Uribe. Después de seis sesiones, la mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Comisión Primera del Senado llegaron a un acuerdo. Si hay un acuerdo político que relegitima y fortalece la JEP, ¿cómo? Nombrando nuevos magistrados para que puedan ejercer una labor más completa, más ecuánime y más tranquilizadora para todos. La iniciativa incorporaría 14 nuevos magistrados repartidos en todas las instancias de la JEP. Lo importante es que sean idóneos, que conozcan derecho operacional de las fuerzas, que le den garantías a la fuerza pública. Van a fortalecer la JEP. No hay sala especial de militares. Claro, habrá, y eso lo desarrolla desde el principio del acto legislativo, un tratamiento diferencial entre agentes del Estado y otros ciudadanos. Además, establece un mecanismo para evitar los testigos falsos. Sin embargo, aún hay duda por parte de sectores de oposición. Cualquier reforma que vaya en el sentido de lo que se acaba de aprobar puede generar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia. El proyecto pasa a segundo debate en plenaria de Senado, en el que se establecería el mecanismo de escogencia de los nuevos jueces. Un año y medio después de la avalancha que destruyó 800 viviendas en Mocoa, Putumayo, miles de damnificados aún esperan las ayudas que el gobierno les prometió tras la emergencia. La situación para muchas familias continúa dramática. No tienen dónde vivir ni fuentes de empleo. Regresamos a la zona y hablamos con los damnificados. Jairo Jacome acompañó a un grupo de senadores a Mocoa. Informe especial. Primero de abril de 2017, Mocoa en Putumayo se ve sumida en lo que fuera la tragedia más grande de su historia. 300 personas fallecieron, 2 mil damnificados de 17 barrios. Luego que los ríos Mocoa, Mulato y Sanguyaco se desbordaran arrasando todo a su paso. Bastantes amigos, se perdieron niños, otros pues aquí en la parte de arriba como unos 50 metros se fueron unos familiares míos, todo. Entonces es duro, duro. Mientras hubo energía se miraba que las casas iban todas, iban al piso y la gente comenzaba a gritar y a pedir misericordia. Pero pues qué ha sido nadie en esos casos. Hoy, cerca de 50 personas continúan desaparecidas de aquella horrible noche en la que nadie sabía qué ocurría. Fue por esta quebrada que bajaron millones de toneladas de rocas que arrasaron con todo lo que encontraban a su paso. Viviendas, vehículos, personas, muchas de ellas que aún se encuentran desaparecidas. Los padres sí se lograron salvar, pero los niños no. Hay mucha gente que dice que han desaparecido, que no los han encontrado todavía. Todo esto es el barrio San Miguel, hoy lleno de maleza y sobre él gigantescas rocas que yacen sobre las casas y a lado y lado, como queriendo decir que este es el verdadero cauce del río. Hoy muchos vieron de la tragedia una oportunidad. Carlos estaba pagando una casa con un préstamo de un banco, pero hoy tiene que seguir pagando y su lote por la tragedia no vale nada. Los bancos no nos han querido apoyar en nada tampoco, estamos endeudados los bancos y no nos han dado ninguna solución ahí bregándole para cubrir las deudas, abriendo una deuda para pagar otra y así nos vamos a sobrellevar. Esto es Mocoa y sus damnificados más convencidos de que lo ocurrido allí es una historia para contar. Solo esperan que el gobierno nacional les dé una manito y que ante todo, solo hay que seguir adelante. Comenzar de nuevo otra nueva vida y desde cero. El deber de nosotros los seres humanos es seguir luchando. Pues integrantes de la Comisión Segunda del Senado constataron en Putumayo la crisis que viven los damnificados y se comprometieron a mediar ante el gobierno nacional para buscar soluciones. Los senadores representantes de la Comisión Segunda del Senado escucharon durante cinco horas a los habitantes damnificados de Mocoa. Aquí en Mocoa es muy deficiente que lo atiendan a uno, uno como víctima es muy maltratado aquí en Mocoa. Hay que ponerle el acelerador, hay que asignar los recursos que hacen falta. La reconstrucción de Mocoa es una enorme oportunidad para que esa reconstrucción signifique un salto en calidad de vida. Convencidos de que luego de una tragedia humanitaria lo que se necesita es ayuda, representantes de la Comisión Segunda del Senado harán de mediadores ante el gobierno nacional y las entidades gubernamentales para agilizar los procesos de gestión que ayude a los damnificados de Mocoa a salir cuanto antes de esta crisis. Con ingenieros de aquí de la región, porque era una de las grandes quejas que teníamos, que estaban trayendo la mano de obra de otros lugares. Esto también nos permite incentivar la economía, generación de empleo. Periódicamente, una subcomisión sesionará para hacer un balance y emitir un concepto de las entidades que están fallando a la hora de emitir soluciones para los damnificados de Mocoa. Desde ya le hacen un llamado a las autoridades para que pongan especial cuidado sobre posibles hechos de corrupción que se estén presentando en el marco de la solución a esta crisis. Porque no es justo que algunos aprovechando de los cargos reciban beneficios y los que realmente lo necesitan no lo hagan, pero estoy pidiendo que precisamente se investiguen. Tengo que aceptar que en las 300 viviendas se encontraron dos personas que tenían falsificación de documentos, por ejemplo. Precisamente vinimos a eso, a escuchar a la gente, a ponernos a su servicio e incidir en el alto gobierno para que este plan de reconstrucción se termine. Todas estas peticiones serán elevadas al gobierno central para darle cuanto antes una respuesta a estos habitantes que durante más de un año esperan una solución. En primer debate fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso el presupuesto del Sistema General de Regalías que contará con 24,2 billones de pesos, 5 billones más de lo presupuestado inicialmente. Lo que hicimos nosotros fue una aprobación muy técnica hoy. El gran reto que tiene este país y las regiones es la vigilancia de los recursos que le entran a los municipios y a los departamentos en el tema de regalías. Ahí está el reto y es donde tenemos nosotros que enfocar nuestros esfuerzos. La plenaria del Senado aprobó en el segundo de ocho debates la reforma política. El Senado mantuvo la continuidad del Consejo Nacional Electoral, rechazó el transfugismo y fortaleció la participación de la mujer en la política. Señor secretario. Son cinco los puntos claves de la reforma política. Máximo tres periodos. Queda prohibido ser elegido por más de tres periodos como senador, representante de la Cámara, diputado, concejal o edil. Es una posibilidad para construir relevo generacional. Lista cerrada. Estamos cerrando la lista para evitar las compraventas electorales y las maquinarias dedicadas a eso. Democratización de los partidos. Los partidos deberán fortalecer la ley de bancadas y abrir espacios de democracia interna para escoger sus candidatos. Esos mecanismos pueden ser una consulta previa, una consulta interna, una convención del partido o a través de los directorios departamentales o municipales. Financiación de campañas. Las campañas serían financiadas con recursos del Estado. Esta yo pienso que es una oportunidad que tienen de muchos poder aspirar, de poder animarse, de hacer uso de la democracia. También fue aprobado que por iniciativa de los senadores y representantes a la Cámara, previa aprobación de las plenarias, podrán solicitar inversión en proyectos específicos para las regiones. Las listas cerradas de los movimientos y partidos políticos es uno de los temas que mayor genera controversia en la reforma política. Les contamos de qué se trata. Según lo aprobado, en adelante los partidos solo podrán inscribir sus candidatos por lista cerrada. Cada partido elabora su lista en un orden predeterminado. No se conocen los nombres de los candidatos, sino que se vota por el logo del partido. Cuando se haga la contabilidad de los votos obtenidos, entonces se sabrá el número de curules y allí aparecen entonces los miembros de la corporación elegida. La lista cerrada en la reforma política fue uno de los puntos más discutidos entre los senadores. Me gusta la lista cerrada, por supuesto. Creo que ya nuestra democracia debe madurar y entrar en ese proceso donde las personas voten, no por los candidatos, sino por las propuestas de país. Los jefes naturales de todos los partidos viven aquí en Bogotá y son de aquí en Bogotá. Ninguno de la costa está de presidente de ningún partido, o sea que la participación de la costa caribe se vería a merced del plumero de quienes manejan los partidos en Colombia. Con la lista cerrada también fue aprobada más participación para las mujeres. A partir del 2019 se deberá garantizar la participación mínima del 33% de mujeres en la conformación de las listas. Es decir, que por cada tres renglones serán máximo dos del mismo género. Que la mujer colombiana hoy es el 51.8% de la población, se ha formado en luchadora. También fue aprobado que a partir del 2022 todas las listas deberán estar conformadas de manera paritaria e intercalada entre géneros, lo que se conoce como lista cremallera. Para ponerse a la par en lo político de nuestros compañeros, tanto en corporaciones como a nivel de aspiración presidencial. Por ser un acto legislativo que modifica la Constitución, a esta reforma política le faltan seis debates y pasará ahora a ser estudiada por la Comisión Primera de la Cámara. El Senado estudiará la posibilidad de eliminar la ley de garantías que prohíbe la contratación pública durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, regionales y locales. Una norma que en concepto de algunos paraliza la economía y la administración pública. La iniciativa fue estructurada y presentada por el director de la Federación Nacional de Departamentos y apoyada por el Centro Democrático. Consiste en eliminar la ley de garantías, es decir, que antes de cuatro meses de unas elecciones los órganos estatales no pueden contratar. La ley de garantías se dio cuando se aprobó la reelección presidencial. Hoy no hay reelección presidencial. Si ya no hay reelección presidencial, ¿cuál es el sentido de tener ley de garantías? Simplemente no deja que gobiernen alcaldes y gobernadores. Ahora, permitir que gobiernen no es permitir que haya corrupción, no. Eso tiene que ser con total transparencia. Levantar la prohibición existente en relación con la suscripción de los convenios interadministrativos que se pudieran celebrar entre la nación y las regiones, es decir, los departamentos. Senadores de otra bancada manifestaron su apoyo. Estamos en mora de levantar esa famosa ley de garantías que hoy no cumple sino un solo papel, entorpecer la labor del Ejecutivo. Lo que necesitamos es que opere la justicia para que nadie abuse de sus sitios de poder, del poder que finalmente puede ser un peligro si se utiliza de manera indebida. Y por eso la ley de garantías, pero hace muchísimo daño a la administración pública. Se estudia si este proyecto iría con mensaje de urgencia para ser implementado como norma en las próximas elecciones regionales. Por solicitud de los diferentes alcaldes de las regiones del país, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, se reunió con más de 60 mandatarios para analizar el Plan Nacional de Desarrollo. Durante el encuentro, el presidente Macías resaltó la importancia de trabajar conjuntamente por las regiones y manifestó su apoyo desde el Senado para velar por los intereses de los municipios. A la reunión asistió el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Senadores de diferentes partidos acompañaron al presidente de la República, Iván Duque, que este fin de semana realizó en Chinú, Córdoba, el decimotercer taller Construyendo País. Allí no solo escucharon las necesidades de las comunidades, sino que hicieron eco a las peticiones de los pobladores de la región. Necesitamos que nos ayude a nuestro departamento. Tenemos problemas graves de pobreza, 45%. Tenemos problemas graves de desempleo. El desempleo juvenil en nuestro departamento está en el 20%. Ayúdenos a focalizar unos programas que nos permitan salir a los cordobeses de esa pobreza. Un importante plan de desarrollo que tenga el sentimiento de la base de las comunidades, de todos y de cada uno de los municipios y los rincones más apartados del país. Y el Senado aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo para reformar el sistema judicial. Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, juzgamiento de aforados, acercamiento de la justicia al ciudadano con medidas de descongestión, eficiencia judicial y seguridad jurídica hacen parte del proyecto que en los próximos días pasará a la Cámara de Representantes. Esta semana fue erradicado un proyecto de ley para que en un máximo de seis meses las autoridades fallen los procesos para restablecer los derechos vulnerados a los menores y evitar la impunidad. Eso quiere decir que la justicia tendría que investigar y también judicializar a los agresores de niños en menos de seis meses. Esta especie de justicia acelerada debería resolver también demandas por trabajo infantil, alimentos, acoso escolar y negligencia médica a menores. Se trata de un proyecto de ley que está orientado a favorecer y velar por los derechos de los menores. Consiste en crear una especie de ruta para el aparato judicial de los colombianos donde a más tardar en seis meses se resuelva la situación jurídica en la que esté involucrado un menor de edad. Reduce a la mitad todos los términos en los procesos donde se debatan derechos de menores, procesos civiles, de familia y procesos penales. Para que de esta manera obtengamos realmente justicia para los menores. Senadores de otros movimientos manifestaron su apoyo a esta iniciativa y se aclaró que salvo la tutela, habeas corpus o procedimientos relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario, sus términos seguirán siendo perentorios e improrrogables. Está bien las sanciones, las vamos a acompañar, pero sí vamos a pedir a la fiscalía y a los órganos de control que tienen que ver con todos esos procesos que obviamente generen unas facultades mucho más fuertes, mucho más inmediatas para que no nos quedemos con una alta inmunidad que supera el 87% hoy en día en los abusos de nuestros niños. De ser aprobado este proyecto, incurrirían en causal de mala conducta los operadores judiciales que incumplan esta disposición. El proyecto ya inició el trámite legislativo en el Senado de la República. La abogada Astrid Salamanca fue reelegida por la plenaria con 84 votos en el cargo de directora general administrativa del Senado de la República para el periodo 2018-2020, superando a otros dos aspirantes, William Valderrama y Juan Pablo Restrepo. La doctora Salamanca es especialista en derecho comercial, gerencia social, gestión pública y ocupa el cargo de directora desde el año 2012. Desde su posición ha propiciado la transparencia y eficiencia de la corporación, así como el fortalecimiento y la capacitación del recurso humano. Seguir trabajando en los temas de transparencia, la mejora continua y vamos a trabajar en la restauración del Capitolio Nacional. Y el sector panelero del país no atraviesa su mejor momento. Yair Espitia recorrió los trapiches de Santana en Boyacá, en donde habló con quienes elaboran la panela. Son familias enteras que por tradición han heredado los secretos precisamente para la fabricación de este alimento tan colombiano. Es mediodía y el segundo camión repleto de caña de azúcar descarga en este trapiche artesanal. Aquí, entre más procesen, mejor será la paga para cada trabajador al final del día. Un trapiche como este produce a la semana unos 15 mil kilos de panela y de este viven 12 familias de la región. Dos personas a punta de brazo y hombro abastecen la amplia boca de esta máquina, capaz de triturar toda la caña que se le ponga. Cualquier paso equivocado para estos hombres puede ser mortal. El trabajo que es bien siempre es algo fuerte, pero ahí toca hacerle porque qué más. Al calor y humedad propios de la región se suma la alta temperatura de los hornos. Este hombre revuelve, zarandea y transporta los cocinados jugos de la caña con esta especie de cucharón, un trabajo al que muy pocos se apuntan. El problema, pues, el cansancio, la continuidad del trabajo, el trasnocho, el hielo a la madrugada, son algunos problemas que nos afectan a la salud de nosotros. Sufre uno mucho para trabajar aquí, para ganar una platica y no ganar nada. La industria panelera en todo el país beneficia a unas 350 mil familias de 521 municipios de 24 departamentos. El melao está listo y con una técnica manual es esparcido en estos moldes para venderla en bloque o espaleada rigurosamente para ofrecerla granulada o en polvo. En promedio, cada colombiano consume 19 kilos de panela al año, 38% menos que hace 15 años. Ante esta problemática, senadores del Partido Centro Democrático llegaron a acompañar a los paneleros. Ellos dicen que están trabajando a pérdida. Por eso, los parlamentarios los escucharon para ayudarles a superar sus dificultades. Los paneleros no son ajenos a la crisis que atraviesan muchos agricultores. El precio de venta de su producto no alcanza a cubrir los costos de producción. Más o menos se están gastando 2,200, 2,300 para producir un kilo de panela desde el momento del inicio de la soca hasta ya el producto finalizado. Y en este momento estamos vendiendo a 1,600 pesos, pues ustedes se podrán ver la magnitud de la pérdida que tenemos. En los últimos cinco años, el precio de la libra del producto ha caído a la mitad, aseguran directivos del gremio. Busquemos cómo mejorar el comercio de la panela para poder darle un valor agregado. Muchos han tenido que dejar atrás el cultivo de la caña, que por décadas les dio su sustento. Que se mejore el precio, indudablemente, sí. Esa es la principal causa. Ahora, que hayan más subsidios por parte del gobierno. Uno de los municipios donde más se produce panela en el país es Santana, en Boyacá, muy cerca al departamento de Santander. Hasta allí llegaron senadores y funcionarios del alto gobierno para escuchar las necesidades de los paneleros. Primero, la necesidad de la falta de organización. Por eso hemos visto hoy un precio muy por debajo de los costos de producción. Segundo, la falta de recursos para asistencia técnica, la falta de incentivos para la exportación. Para sacarlos de la crisis, el Senado trabaja en varias iniciativas. Son una serie de incentivos económicos para generar productos de consumo masivo, que incluyan panela como ingrediente principal o como único endulzante. Hay unas iniciativas, por ejemplo, la del silo a partir de panela, que genera la posibilidad de unos ingresos adicionales a los productores de panela, más los otros incentivos que existen en otro proyecto de ley para desarrollar la industria panelera y, por supuesto, para generarle valor. Aseguran los senadores que la subsistencia de los paneleros depende de políticas públicas que permitan la modernización de esta industria y la apertura de mercados en el exterior. Valor agregado a la panela es una de las alternativas que tiene esta industria para superar la crisis que atraviesan. Desde el municipio de Santana, en Boyacá, Jair Espitia, NS Noticias. Jair, muchísimas gracias por esta información. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Nos encuentran como arroba noticierosenado. Carole, y en Facebook nos encuentran como noticierosenado. Homenaje de la Mesa Directiva del Senado de la República, Abel Antonio Villa, más conocido como el padre del acordeón en Colombia. La distinción la recibió su hija, Aida Luz Villa, en medio del canto de juglares como Beto Villa y Alfredo Gutiérrez. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Así es, Marcela. Los invitamos y nos vemos en la próxima semana con más. Él es Abel Antonio Villa, uno de los más grandes juglares del vallenato. Y él es Richard Aguilar Villa, exgobernador de Santander y ahora senador de la República. Abel Antonio nació en Tenerife, Magdalena. Richard Aguilar en Toluz, Sucre. A ellos los une una mujer, Aida Luz Villa, hija del compositor y madre del congresista. Quiero decirles que el maestro Abel Antonio Villa no ha muerto. El maestro Abel Antonio Villa vive por siempre. Composiciones como Amalia Vergara, El Higuerón, Hacen parte del legado musical de Abel Antonio Villa, el compositor, el hombre y abuelo a quien Richard, su nieto, rindió homenaje en nombre del país en el Senado de la República. Fue el que me formó, fue el que me educó, Fue el que me enseñó el servicio a la comunidad. Abel Antonio es conocido como el padre del acordeón, por haber sido el primero en llevar este instrumento a un estudio de grabación. Maestros como Fernando Meneses y Alfredo Gutiérrez acompañaron el homenaje póstumo al gran Abel Antonio. Esto se los digo yo, que era un hombre sin igual, Abel Antonio nos dejó, hay su herencia musical. Nuestro congreso hoy valora la expresión cultural, estamos haciendo algo por salvaguardar nuestra cultura. La muerte de Abel Antonio, paradójicamente la muerte de Abel Antonio es uno de los temas que mantiene en vivo el recuerdo del hombre que murió en Barranquilla en el 2006. Abel Antonio, allá en el cielo, hoy estos pasos es tuyo. Abel Antonio,